Navidad Navidad Cuarto día Trae santa mi ilusión Una guitarra de plata Y un esquí con cohete a reacción Navidad Quinto día Trae santa mi ilusión El área de los tres estamos Una guitarra de plata Y un esquí con cohete a reacción Y un esquí con cohete a reacción Navidad Sexto día Trae santa mi ilusión El área de los tres estamos Al menos buena parte de ella No quiero ser avaricioso Una guitarra de plata Y un esquí con cohete a reacción Navidad Séptimo día Trae santa mi ilusión El área de los tres ¿Sabes qué? Solo te pido dos de los tres estados Así es mejor, ¿verdad? Trato hecho Una guitarra de plata Una guitarra de plata Y un esquí con cohete a reacción Navidad octavo día Trae santa mi ilusión Un ascenso a coronel Más brincaos que es usted El beso de una chica A un estado único Ah, creo que antes me he pasado Uno de los estados es suficiente Continuad con la canción Una guitarra de plata Una guitarra de plata Y un esquí con cohete a reacción Navidad octavo día Trae santa mi ilusión Un ascenso a coronel Más brincaos que es usted El beso de una chica Sí, la verdad Lo de ascenso a coronel suena muy bien ¿Es muy tarde para cambiar el mío? Una guitarra de plata Y un esquí con cohete a reacción Navidad octavo día Trae santa mi ilusión Mi propio coche Un corro bien pagado Un ascenso a coronel Más brincaos que es usted El beso de una chica Oye, esto es demasiada presión Que te pongan entre la espada Y aparezca por querer una cosa De este poderoso y generoso mito Que solo viene una vez al año ¡Es una locura! Una guitarra de plata Unas brincaos que es mi hija A mis hermanos Y un esquí con cohete a reacción Navidad octavo día Trae santa mi ilusión Una línea de diálogo Mi propio coche Un corro bien pagado Un ascenso a coronel Más brincaos que es usted El beso de una chica ¿Y qué tal solo un poco de turrón? Es así que es una petición realista, ¿verdad? Una guitarra de plata Una bolsa con incendios Buah, olvídalo Y un esquí con cohete a reacción Ineitor